Conche de tu madre que me voy a morir Me mató Me mataron Por favor matenlo Pudo perdí la alma No alcance a ganar la alma weón ¡Edgar no! ¡No! ¡Oh! Conche de tu madre ¿Y que se ganó el Edgar ahí? ¿Que se ganó el Edgar? La armadura esta te quería comprarle al weón el de Mayula Te quería comprarle al Edgar la armadura El argentino esta triste Lo volvieron a matar Pero a el no le importa ya Porque sus amigos lo pudieron derrotar El volvió a dar su vida Pero ya no importa Ni rodaste weón La vida del argentí Solo soy un argentino El argentí Más que sube Y el vigor Los weónes Los weónes cara de ano weón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!